Un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible, cuando sembramos para cultivar Las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador La enseñanza, la comunicación, la tregua, bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera De penas, oportunidades y metas accesibles, un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible Raúl Moris en Radio Bemba Saludos y este es Radio Bemba Estamos en Ambivo, transmitiendo desde Mayagüest, Puerto Rico y para el mundo Por la WPRA990.com Desde aquí, desde Mayagüest, para el planeta Tierra Y el más allá, por quien sabe, ¿no? Este quien les habla es el profesor Raúl Moris, también trabajador social Este proyecto llamado Radio Bemba Tiene como fin llevarles a ustedes los detalles específicos de las situaciones pasando en nuestro país y alrededor del mundo Especialmente Porque nosotros ya no analizamos la dimensión social actual Desde el punto de vista exclusivo, desde nuestra burbuja mediática, desde nuestra burbuja social Ya eso dejó de existir Hoy somos parte de un planeta Tierra Se llama la economía globalizada Eso significa que las fronteras no terminan allá, en la costa Sino que no hay fronteras Con las redes sociales usted puede estar al día y al tanto y viviendo el segundo Precisamente en cualquier parte del planeta Porque ahora las redes sociales y la tecnología está al chavo O sea, no sentimos específicamente lo que sienten nuestros hermanos y nuestros amigos allá en China Cuando pasan los tifones o los huracanes, como les quieran llamar a ellos Sentimos exactamente lo que ocurre en Nueva York Allá cuando asesinan a nuestros hermanos y nuestras hermanas Y cuando hay los conflictos sociales en Nueva York o en Texas o en California o en Francia En cualquier lugar del planeta estamos presentes Hoy por hoy es un momento muy espectacular para vivir y experimentar Hoy discutiremos un concepto llamado gentrification O gentrificación Eso es un concepto anticuísimo De primera mano porque yo logré entender Que viví en un proyecto llamado gentrificación Allá en la ciudad de Nueva York Como algunos de ustedes saben Yo soy nacido y criado en los New Yorkes Me eduqué en Estados Unidos y también me eduqué en Puerto Rico Y desde entonces he estado tratando de entender Y como tengo el espacio, la dimensión, el ojo clínico De ser trabajador social Analizo desde allá como diáspora rican Esa terminología la escuché hace muy poco y me encanta Por cierto, la compañera Mariposa La poeta Mariposa A quien miramos y entendemos que es una de las poetas más importantes De la generación actual de poetizas o poetas New Yorkans o diaspora ricans Agradecemos su participación siempre Y la oportunidad para poder hablar con ella Compartió esto del concepto del boricua allá O el boricua en cualquier parte del mundo Siempre se hablaba del New Yorkan Y el New Yorkan era cualquiera que no había nacido en Puerto Rico Aunque usted naciera en Chicago, era New Yorkan Aunque naciera en California, era New Yorkan El concepto ha cambiado Ahora es diaspora rican Y hemos insistido en este espacio Que nosotros tenemos una fuerza de 4 millones de voces Que hemos usado muy poco Y hemos sido muy tímidos Para hacer escuchar nuestra voz Fuera de estas costas En Puerto Rico En Puerto Rico Más allá de En cualquier parte del mundo Tenemos puertorriqueños Y eso lo hemos Lo hemos escuchado Y es difícil Entender Como los puertorriqueños Están en cualquier parte del planeta Y se los puedo garantizar En muchísimos lugares En los cuales he tenido la oportunidad de viajar Me he encontrado con un boricua Ya sea visitando O ya sea viviendo permanente Ya sea en España En Francia En Ucrania En montones de diferentes lugares en el planeta En nuestros hermanos Allá en Cuba Allá en la República Dominicana Tenemos colonias en todas partes En Venezuela En todos los lugares Y esto nos da cierta amplitud Cierta capacidad de escuchar Lo que está ocurriendo Y muy particularmente en este momento En este año tan importante Que los puertorriqueños estarán Ejerciendo su derecho a elegir Allá en la nación norteamericana En la República de Estados Unidos De Norteamérica Precisamente en estos próximos meses Habrán casi 4 millones de puertorriqueños Allá en el sur En Chicago Nueva York En California Dispersados por todas partes Votando Y es posible Que Influenciando Muy Gratamente ¿No? Las elecciones De ese país El efecto Gentrificación Voy a describir Precisamente Lo que es gentrificación Específicamente Como lo dice ¿No? El Wikipedia ¿No? Dice que Gentrificación Es un proceso De transformación Urbana En el que la población Pobre Original del sector O barrio Deteriorado Y Pauperimo Es desplazada Ya sea por venta Embargo Confiscación O expulsión Por policía Esto Ustedes Recordarán En Puerto Rico Han habido Varios casos Y lo hemos visto Por ejemplo En la zona De San Juan En la zona Donde Pudiera Pudiera llamarse Santurce Esa zona De Santurce Específicamente Y en Río Piedras También Donde Se dieron Unas comunidades Se dieron Unas luchas En unas comunidades Centenarias Precisamente Después De que Se vio El valor De esas comunidades Por allá Por donde está El museo De arte En San Juan En esa zona Unas casas Anticuísimas De muchísimos años Gente que vivió allí Que vivieron allí Por muchísimos años De momento Dejaron de recoger La basura De momento Dejaron de Darle rondas Policíacas De momento Dejaron de Darle dinero Para reparar Las carreteras O la electricidad Bueno Esos conceptos Han sido estrategias Usadas en el planeta Completo Hemos estado Escuchando Este concepto De gentrificación Mencioné A San Juan Pero también Puedo mencionar Gurabo Y puedo mencionar Eso también Eso también Ocurrió En Caguas Eso también Ocurrió En Carolina Eso también Ocurrió En la zona De Guaynabo ¿No? Donde Escuchamos Por parte De las comunidades Que se Estaba Dejando De darle El servicio Y de momento Pues Después que se le deja De darle el servicio Ocurren varias cosas Miren Empieza a desmantelarse A descomponerse Lo que viene siendo Esa infraestructura Y esa infraestructura Causa Unos problemas sociales Unos Estresadores ¿No? Una Situaciones que Crean conflictos Dentro de esas comunidades Precisamente Estresan A las comunidades A los que viven En esas comunidades Porque si las carreteras No están reparadas Porque si no hay luz Porque si no tenemos agua Porque si no tenemos Seguridad Porque si Cuando no tienen seguridad Eventualmente Las calles son tomadas Por los que tienen el poder Y los que tienen el poder No son los que quieren el bien Para esa comunidad Y precisamente Le sacan beneficio Estos son parte De unos procesos Y unos efectos Establecidos Y Alguna persona Llamada Noam Chomsky Que yo he mencionado Y que me encanta mencionar Porque Noam Chomsky Habla De la teoría Del caos No es el primero Esto se lleva Muchísimos años Discutiendo Y se plantea El efecto De la mariposa Como el concepto De la teoría Del caos La idea De que Desde lo pequeñito De las condiciones Iniciales Empiezan a causar Algo pequeño Empieza a afectar Empieza a agrandar Un problema Una Es como tirar Una piedra En el agua Y la onda Que usted ve expandiendo Desde donde cae la piedra Empieza a agrandar O sea Si por ejemplo Esa piedrita Fuese El concepto De la seguridad O sea Dejamos de dar seguridad Cae la piedra Y poco a poco Cosas empiezan a ocurrir Desde ese espacio Pequeñito Agrandando Y Ocupando La comunidad La comunidad Completa Eso es lo mismo Que ocurre Precisamente Con el desempleo Que aquí Lo estamos viendo Tiramos esa piedra Del desempleo Cluc Cae en una familia Y poco a poco Eso empieza A contaminar O afectar La comunidad Porque esa persona Ya no tiene como Comprar los productos Eso entonces Afecta a Hacienda Eso entonces Afecta a la tiendita O las tiendas Que Este Necesitaban Que ese Cliente O ese Ciudadano Aportara Con ese salario Que recibía Y poco a poco Empiezan a afectarse Esa es la teoría O el efecto mariposa De la teoría Del caos Esto ha sido usado Y cuando yo mencioné Y empecé a hablar Precisamente Sobre mi vida Sobre mi experiencia Sobre yo El Haber sido Nacido y criado En los Estados Unidos Pues yo viví En Nueva York En Nueva York Prácticamente No conocía Absolutamente nada Mi primer idioma Es el inglés Por eso es que A veces escuchan Que yo uso Ciertas palabras Creativamente Aparte de que soy poeta Pero que uso Las palabras Creativamente Se da la dinámica De que En la ciudad De Nueva York Llámese el Bronx O llámese Brooklyn O llámese Queens O Manhattan En estas comunidades Pobres Se dio Cuando yo me estaba Criando Un alcalde Llamado Mayor Koch ¿No? Ed Koch Que era el alcalde De aquel entonces Claro Uno no entiende Estas cosas Cuando está Cuando es pequeñito ¿No? No tiene la capacidad Para poder entender Poco a poco Eventualmente Cuando uno se convierte En un profesional Tiene la oportunidad De leer Buscar Investigar Llega a estas conclusiones Llega a estas conclusiones Porque ya se han hecho Papeles O sea Papeles científicos Sobre los Desmadres Sociales Que causó Este particular Alcalde No solamente Porque Él tiene un nombre Tiene una cara Pero eso Pero eso es parte Y representa Unos grandes Intereses Los grandes Intereses Del Realty Los grandes Intereses De las propiedades De que Vamos a comprar Los edificios Bien Le voy a dar una descripción Cuando yo era Pequeño Estoy hablando De 7 O 8 años Con mi hermanita Que tenía un año menos Que tiene un año menos Nosotros caminábamos De la mano De donde vivíamos Allá En En Simpson Éramos de Simpson Hasta la escuela Que era PS60P Public School 60 Número 60 Escuela pública Número 60 Nosotros caminábamos De la mano Y sin mentirle Me parece que eran Entre 12 A 17 Cuadras Y usted sabe Lo que es una cuadra En Nueva York Muchos de ustedes Estarán mirando Pero que esos jovencitos Esos niños Bueno En la ciudad de Nueva York Hoy Y allá Hacen 40 años atrás O 30 y pico de años atrás La gente tiene que trabajar El cuento este De que usted está en Nueva York Y que las cosas están Y que las cosas vienen Y que yo voy para allá Y que de momento estoy ganando 50 mil 60 mil Mire gente Por favor Yo el otro día estuve En el supermercado Escuchando A una cajera Que un familiar Fue a Estados Unidos Y se fue para Texas Y está ganando 60 mil pesos Mire primero Que nada 60 mil pesos En Puerto Rico No es lo mismo Que 60 mil pesos En Nueva York Voy a decir ¿Por qué? Porque Una renta cualquiera De un edificio De un apartamentito Pequeñito Son 1.200 2.000 dólares Es una Olvídese Busque esto A ver si yo estoy inventándome Las cifras O sea que no es lo mismo Que estar en Puerto Rico Donde 1.200 O 2.000 dólares Pagando renta Usted está viviendo En posiblemente De las mejores Y más privilegiadas Comunidades En el país 50 mil pesos No es lo mismo Aquí Allá usted Tiene que pagar Dos dólares y pico Para montarse En la guagua O en el tren Aquí Con una peseta O con 75 centavos Y cuidado Un dólar Tirándolo En más allá ¿No? Aquí la comida Dicen que es cara Pero usted habla De ciertas cosas Que son caras Por ejemplo La leche Que pudiera ser Considerada Más cara En Puerto Rico Que allá Que dicen que no Que por un dólar y 25 Le dan un galón Y toda esa cuestión O por un dólar y 25 Le dan Lo que fuera Que es más económico Bueno Si estamos hablando De la leche Porque allá hay Acres Millas Millas De espacio En un continente Donde hay vacas Pero nosotros somos Una isla más pequeña Y tenemos la leche Más fresca Aquí Porque llega de aquí De nuestras vaquerías Precisamente A la tienda Y por eso es que Cuesta un poco Más Pero los otros productos Haga usted La asignación De buscar Hoy por hoy Tienen la tecnología Para poder buscar La información Inmediatamente Ponerse al día Con lo que está pasando Y no dejarse llevar Por los cuentos Regresando A la teoría del caos Y regresando A yo caminando 17 cuadras Con mi hermanita pequeña Si En aquel entonces Mi mamá trabajaba Salía de la casa A las 5 O 7 de la mañana De ahí Nosotros Nos fuimos O nos íbamos A la escuela Caminando yo Con mi hermanita pequeña Llegando a la escuela Elemental Si Estoy hablando De la escuela elemental Y toda esa trayectoria Que yo le acabo de mencionar Que son entre 12 A 17 cuadras Estamos hablando En aquel entonces Eso se llamaba El South Bronx Y en aquel entonces Esa era una de las comunidades Más peligrosas Yo diría De los Estados Unidos ¿No? Pero Habían ciertas reglas Y esto Yo creo que Se reconoce En todas las comunidades Hoy Que La criminalidad O los criminales O los que Entre comillas Dependían De la venta Por ejemplo De la droga O de las calles O del control De lo que son Las gangas O Las maras ¿No? Era Muy diferente Creo que todavía es así Aunque hemos visto un cambio ¿No? Pero Era muy diferente ¿No? Había un respeto particular Que se daba En las comunidades Que no se No se Involucraban Los niños Que hemos visto ¿No? Aquí lo que ocurrió En el hotel Y Con el niño Y toda O sea Hemos visto ciertas Cosas Que han cambiado Pero No se metían En aquel entonces Con los niños O con los ancianos Ese tipo Esa cosa que usted ve Donde Abusaban de un anciano Mire En aquel entonces En aquel entonces Yo creo que hoy La regla aplica Pero Pero hablo En aquel entonces En aquel entonces Si alguien Hacía Una barbaridad Contra un niño O contra un anciano Cuando llegaba allá Al otro lado Había 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 Un escrutinio ¿No? Cuando entraba Precisamente Había un proceso De De entrevista Que se daba Dentro de la cárcel Precisamente ¿Por qué está aquí? ¿Por qué hizo tal cual cosa? Y había Uno Muchísimo más severos Entiendo Yo Entiendo yo Ahora Tendría que hacer La pregunta De la investigación Para ver si todavía Esa es la ley ¿No? Esa es la ley De la calle Pero en aquel entonces No le pasaba a uno Absolutamente nada La trayectoria Esa Por aquello de Algunos colegios de ustedes Que pudieran estar pensando Que estábamos en peligro ¿No? La situación era Que todos los edificios Desde donde nosotros estábamos Habían dos edificios El edificio donde yo Nosotros vivíamos Vivíamos Y Casita María Que es un centro Comunal ¿No? Al lado Para los niños Y para los jóvenes Que ahí era donde Íbamos a jugar Por la tarde Tenían baloncesto Y todas esas cosas ¿No? Pero desde donde yo caminaba Mi casa O el edificio Donde nosotros vivíamos Hasta la escuela Esa trayectoria Era prácticamente Edificio Tras edificio Abandonado ¿Por qué? Porque en aquel Momento Se estaba Haciendo Un proceso De gentrificación Lo que mencionamos Anteriormente En estas comunidades En Nueva York Donde la intención Era empobrecer Dejar de dar Los servicios A esas comunidades Para que la gente Se hastiara La gente se cansara De vivir en esas condiciones Precisamente Lo que ocurrió Quemaban los edificios Los mismos dueños Quemaban los edificios Para sacar a la gente De allí Y que eventualmente En 5 o 10 años Todo ese realty Todas esas Propiedades Valían Millones De dólares Hoy por hoy Esas comunidades Y fui hace poco No estoy inventándome esto Un apartamento Cualquiera De un cuarto De dos cuartos Estamos hablando De 2 mil dólares Estamos hablando De carísimo Y estamos hablando De que Ahora para vivir allí Tú tienes que tener Bueno Tienes que tener Un salario increíble Y lo que ocurrió Fue precisamente eso Que el cambio De las comunidades El cambio Físico Diría yo O estético De las comunidades O cultural O social De las comunidades Ha sido De una cosa A la otra Antes vivían Comunidades Negras Antes eran Comunidades Puerto Riqueñas Antes eran Comunidades Dominicanas Hoy por hoy La gran mayoría De esos lugares Que se llamaban Guettos En aquel entonces Estoy hablando De Alphabet City Allá en Manhattan Donde estaba La droga al pecho Como consecuencia De este plan Gentrificación Porque parte Le dije que Empiezan A dejar de dar Servicio Pero a consecuencia De dejar de dar Ese servicio De la seguridad Empiezan A la gente Buscar Maneras Creativas Para Crear Una economía Una economía Basada En lo subterráneo Pero Que también Quienes están En control De esas Comunidades Subterráneas Esas comunidades En los Espacios Marginados Algunos pudieran Pensar que son Los que están En la esquina Vendiendo Esa Esa porquería No No, 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 no Gente, no Eso Encima de ellos Hay un montón De estructuras Ya sea Gubernamentales Ya sea Jurídicas Ya sea Políticas Que permiten Y eso Lo hemos visto En Puerto Rico Constantemente Porque todo el mundo Sabe dónde están Los puntos de droga Pero los puntos de droga Cuando salen de esos lugares Donde están los puntos de droga Y se entran en esas otras Comunidades Que están Protegidas Por La vigilancia Policiaca Por los recursos Invertidos Por las carreteras Por las escuelas Por la infraestructura Están protegidas Por precisamente Esas inversiones Que se están haciendo En unos lugares Y en otros lugares No Pues en esos lugares Cuando se crea ese punto de droga Esa gente se muda Para otros Espacios Donde son Y están más seguros Donde se les permite Entre comillas Trabajar O funcionar Su negocio Esto no Es algo Inventado Esto se ha escrito Y se llama Gentrificación Esto está Creado Como parte De un proyecto Para poder Segmentar Las comunidades Estos son Los ricos Contra los pobres Esto es una manera De permitir Estas propuestas De marginación Económica Que realmente Crea Multimillones De dólares Porque estamos Hablando de una industria Precisamente Que Que genera Billones Billones De dólares Y siempre la pregunta ¿Por qué el interés De Estados Unidos Allá En Colombia? Bueno Eso es fácil Contestar ¿Y por qué El interés De Estados Unidos Y estas grandes potencias Allá En Afganistán? Eso también Es muy fácil Contestar Es la misma La misma ecuación De por qué El interés De Estados Unidos Allá En Irak En Irán En Allá ¿Cuál es el conflicto Con Venezuela? Mire gente No seamos Yo creo que la palabra Es ingenuo Porque precisamente Los grandes intereses O sea Los grandes Poderes Que controlan Los gobiernos En el mundo No estamos Hablando de Puerto Rico No estamos Hablando del señor Gobernador No estamos Hablando De los representantes Y senadores Esa gente Tiene su función Dentro de este esquema Pero no dominan No controlan No definen El costo Del petróleo El costo De las guerras El costo De la droga Eso no lo definen Estas personas Y cuando se conviertan En alguien Que impide Precisamente Pregúntenle Salán Hussein Lo que le pasa Y pregúntenle Documentales Que están En esas sillas Allá Obviamente Ofrece una buena Relación Entre calidad Y precio Y eso Y eso Usted Lo va a ver Por ejemplo En lugares Como mencionó Las comunidades Marginadas O residenciales Públicos O algunas De las comunidades Pobres Llámese allá En San Juan Donde se habla Del fanguito O esa zona Donde se han estado Tratando de apropiar Precisamente Sobre ese terreno Que tiene Tiene un inmenso Valor Comercial Donde antes O donde actualmente Viven Unas comunidades Muy pobres En unas casitas Muy, muy, muy Humiles Pero que están Frente A la laguna De San Juan Están Frente Al puente Teodoro Moscoso Y ahora De momento Eso se ha convertido En Potencialmente Un Terreno Que pudiera Tener Valor Millonario Para aquellos Que quisieran Construir allí Una Unos Condominios O sea Esto es bien sencillo Y como entonces Lo hacen Bueno Precisamente Establecen Esto no es de hoy Para mañana Esto no ocurre De ahora Para mañana Esto ocurre De aquí a 5 O 10 años Y esto también Incluye E influye En las políticas Porque aquellas personas También tienen el poder De auspiciar Las campañas políticas Para poner las personas En los lugares Adecuados Para eventualmente Crear la política pública O sea Esto es tan complejo Como eso Este tema Quería tocarlo Este tema De gentrificación Y la teoría Del caos Gracias aquí Por escucharnos Todos los sábados Queremos invitarlos Allí A el mercado De Ponce Desde las 10 y media De la mañana Hasta las 3 de la tarde Detrás del museo De la masacre Y todos los domingos Mañana Desde las 8 de la mañana Hasta la 1 En el mercado De Rincón Precisamente en Ponce Hoy Hasta las 3 de la tarde Y mañana De la mañana De la mañana De 8 a 1 En Rincón Este ha sido Otro programa Desde Mayagüest Puerto Rico Radio Radio Bemba Bendiciones y cuídense Mucho Para contactar a Radio 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 Bemba WPRA 990 Estamos para servirle Escuchar sus aportaciones A este programa Y a la vez Agrandar Agrandar el conocimiento Como parte De este Cerebro colectivo Que compartimos Hoy en día Con lo que viene siendo El internet Y Las redes Del mundo Gracias Y hasta la próxima Gracias